Nos hemos desplazado a la isla de La Palma, cuando han pasado ya más de seis meses de la erupción del volcán, del volcán Cumbre Vieja, y entramos justo detrás. Ahí está, ¿eh? Nos podemos describir cómo es el volcán. Bueno, bueno, bueno. Yo puedo hacerlo quizá un poquito más que tú, porque estuve en su momento aquí... Bueno, ya hablaremos del asunto luego, si no te importa. Quiero decir, es mi segunda vez y es tu primera, ¿no? De acuerdo. Yo estoy aquí a volcán apagado. Sí. Como pueden observar, bueno, os lo describo. Ha quedado una forma muy curiosa en el volcán, ha quedado como un ojo, pero vertical, ¿de acuerdo? Una boca, una boca. Una boca vertical, con un párpado o labio a cada lado. Un roto, un roto. Un roto y un descocido. Como si la madre tierra nos mostraron un poquito lo que viene siendo su potencia, ¿no? Su furia. Sí, sí, sí. Por ahí emergía toda la lava, todo el magma, el calor. Bueno, es que aquí se montó un chocho grande, ¿eh? Se montó un chocho, se montó un chocho. No, 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 porque tú no viniste, ¿eh?